Un saludo amigos tengan todos. El deporte de las cuatro bases está cambiando drásticamente y esto nos trae una alegría suprema a aquellos que somos fanáticos, jugadores o ex jugadores del deporte del diamante. Uno de los cambios que la MLB está haciendo es aumentar el tamaño por 3 pulgadas de las bases. Así es amigos, de 15 pulgadas serán movidas a 18 pulgadas. Esto va a reducir el espacio entre las bases y va a ayudar a reducir las lesiones en las bases. Obviamente el otro propósito que la MLB está persiguiendo con esta nueva regla es aumentar, estimular a una mayor cantidad de bases robadas por juegos y por temporadas. Aquí les dejo este video y espero lo disfruten, espero vean los datos que les dejo y que usted mismo saque sus conclusiones como será resultado en este 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.